Con la entrega de reconocimientos a todos los niños que asistieron al campamento infantil de bomberos, concluyó esta actividad anual que se realiza en la estación central ubicada en calle 6 avenida 15. El encargado de realizar la entrega de los reconocimientos fue el licenciado Hugo Rivera Duarte, presidente del patronato de bomberos, quien antes de ello dirigió unas palabras a los niños y también a los padres de familia por la confianza depositada en ellos. Y debido a que es muy solicitado este campamento, anunció que se realizará varias veces al año. Aprendieron muchísimas cosas, ahorita están conviviendo. Agradecer también a Gaby y a los payasitos que nos acompañaron en esta ocasión. Y fue muy contento. También los niños expresaron su gusto por asistir a ese campamento y hasta dijeron lo que hicieron entre bocado y bocado de pizza. El comandante Ángel Guadalupe Daniel Silva, jefe del departamento de bomberos, explicó las actividades, que los niños realizaron durante el transcurso del día. Es el campamento que año con año estamos realizando en la estación. Obviamente, pues aquí como puedes ver, es el convivio de los niños con los bomberos. Antes de que ustedes llegaran tuvimos una plática donde se les explicó sobre el equipo, cómo funcionaba para que conocieran a los bomberos. Obviamente ahorita están conviviendo con ellos como se mencionaba. Ahorita tuvimos una pequeña lluvia. Ahorita también al finalizar la comida tenemos planeado hacer una práctica con ellos, que ellos utilicen la herramienta de nosotros. Obviamente herramienta que ellos puedan manipular para que se den cuenta más o menos de la forma de trabajar. Dándole seguimiento al programa que tenemos ahora, que se refiere a utilizar los equipos, trabajar como los bomberos. Pero ahorita pues están en un punto de se les está dando un refrigerio, pues para que se sientan como en casa, para darles una cordial invitación al próximo año. Después de lo que tenemos en la práctica sigue la entrega de los reconocimientos. Con imágenes de Alejandro Figueroa.